A nivel nacional se movilizó, se ha concentrado en diferentes puntos de la ciudad. Así es, querida Hilda. Muy buenos días a toda la población. El día 21 de julio, ayer, ha sido un día de movilización. Hemos marchado en Cochabamba, hemos marchado en La Paz. La marcha en La Paz ha sido reprimida por masistas que los videos están ahí para que la gente pueda observar cómo han agredido con tomates, huevos, creo que querían hacer una ensalada, con piedras, con cachorros de dinamita. Varios de estos señores del MAS estaban en estado de ebriedad, totalmente borrachos, a puñetes, a patadas, han agredido la marcha pacífica en La Paz, han amedrentado, han causado lesiones. Uno de los jóvenes tiene el labio roto, el diente absolutamente dañado. Había una señora de pollera, Paseña, que se levantaba la pollera y mostraba sus intimidades. Entonces, el MAS nuevamente ha reaccionado de la peor forma, demostrando que no quiere vivir en democracia, demostrando que quiere limitar nuestros derechos a la protesta, porque los médicos, CONADE y todas las organizaciones en La Paz, han salido, más de 20 organizaciones, han salido a marchar pacíficamente pidiendo justicia independiente. Basta de persecución judicial, libertad para los presos políticos, libertad para los militares, libertad para los policías. Y se ha encontrado con violencia, con militarismo del movimiento al socialismo. Entonces, nosotros estamos absolutamente preocupados, indignados, y denunciamos ante la población que la marcha pacífica que se ha realizado el 21 de julio ha sido agredida. Han detenido, la policía ha detenido a nueve jóvenes de los activistas, a cinco los ha soltado anoche, y hoy día cuatro de ellos están siendo puestos ante la autoridad jurisdiccional. Es decir, que la población sale a pedir alto a la persecución, y el gobierno responde con más persecución. Nosotros desde Cochabamba les damos un mensaje de fuerza, porque en la noche también hemos salido a marchar, Hilda, en Cochabamba. A las seis nos hemos concentrado en la Plaza de las Banderas. Éramos miles. Los médicos también han marchado. La Caja Nacional de Salud ha tomado, ha sido parte de esta marcha, pidiendo libertad, pidiendo que se liberen a nuestros presos políticos, a los jóvenes de la resistencia, a los militares, a la expresidenta Yanine Áñez. Ha sido una marcha absolutamente exitosa, absolutamente pacífica. Hemos llegado hasta las puertas de la fiscalía en Cochabamba, el famoso edificio Abugot, donde los fiscales de ahí emiten las órdenes de aprehensión, las órdenes de citación, las denuncias políticas, porque la fiscalía se ha convertido en un instrumento persecutorio. Hoy los fiscales son los sicarios del movimiento al socialismo. Y por ello la población nos hemos movilizado. Ha sido todo un éxito en Cochabamba. Y ya la población tiene que saber que el 21 de agosto la movilización tiene que ser multiplicada por dos, por tres, porque nos vamos a movilizar cada 21 hasta que liberen al último preso. No pueden haber presos políticos en nuestro país. Lizeth, ¿hasta ahora cuántos detenidos hay? Y también en este caso el ministerio está buscando la detención, o en este caso la cárcel, de 15 años para la exmandataria Yanine Áñez. Como CONADE, Comité de Defensa Nacional de la Democracia, rechazamos la sentencia en contra de Yanine Áñez por ser una sentencia ilegal. La población tiene que saber que le han sentenciado a 10 años de cárcel porque dice que ha cometido incumplimiento de deberes, porque no ha convocado a la sesión de los parlamentarios para escuchar la lectura de la renuncia del Evo, aprobarla y nombrar otro presidente. Eso no es cierto. El reglamento del Parlamento no dice eso. La Constitución Política del Estado no dice eso. Ahí también teníamos en este caso las declaraciones de la representante del CONADE en Cochabamba sobre la movilización que tuvieron la jornada de ayer. Nuevamente con usted. Estamos con problemas de señal, ¿no? Creo que sí. Adelante, adelante. Ahora sí. A Yanine Áñez le han sentenciado 10 a 10 años de cárcel de manera ilegal porque le dicen ha cometido incumplimiento de deberes porque usted tenía que llamar a sesión del Pleno, leer la renuncia de Evo, que el Parlamento rechace y que el Evo vuelva de México y asuma otra vez el poder. Eso no dice el reglamento. Eso no dice la Constitución. La Constitución dice que si renuncia el primero, asuma el segundo. Si renuncia el segundo, asuma el tercero. Porque no podemos quedarnos sin presidente. Entonces, 10 años de cárcel porque ha asumido las riendas del país, según dicta la Constitución, con el apoyo del Tribunal Constitucional, con el apoyo del Parlamento, 10 años de cárcel como sentencia política, no como sentencia legal. ¿Por qué estamos en las calles pidiendo que se anule esa sentencia? Porque no es producto de un juicio independiente, un juicio justo. Es producto de la presión política. La gente tiene que saber que los jueces que han juzgado a Yanine Áñez son jueces puestos a dedo, que en la lista de concurso de méritos eran el número 5, el número 7. El número 1 nunca fue posesionado como juez los que ganaron esos concursos de méritos. A dedo, políticamente, comprando el cargo, les han puesto a los últimos de la lista. Esos jueces que han entrado por la ventana sin capacidad, sin respetar las normas, han sido los que han sentenciado a Yanine. Esos fiscales son los que están queriendo 20 años de sentencia para los jóvenes de la resistencia. Por pintar una pared, por pintar un grafitti que diga renuncie a la enchipa, 20 años de cárcel. Y yo le pregunto a la gente, ¿eso es justicia independiente? Nos vamos a quedar mirando de palco cómo los sicarios han entrado a ser fiscales, los jueces que hoy día están al servicio del MAS meten a la cárcel a los inocentes, mientras los asesinos de las mujeres están libres, mientras los violadores de niños están libres, mientras los que se lotean los terrenos agrícolas de Cochabamba hoy están libres. Entonces, la justicia está al revés. Por eso hemos salido a marchar, pidiendo justicia independiente, pidiendo alto a la persecución, pidiendo libertad de los presos. No pueden los jóvenes de Cochabamba estar presos, no pueden los policías ser dados de baja de manera ilegal, quitarles toda su carrera profesional, porque no han querido cumplir las órdenes de Grandi cuando les decía disparen en contra de la gente que está en los puntos de bloqueo, protejan a los que están viniendo con dinamitas. Los policías se han revelado, han protestado y hoy día les están quitando su profesión, dándoles de baja de manera definitiva. Eso es justo, pues por justicia estamos en las calles y cada 21, querida Hilda, vamos a estar en las calles. Si usted no ha salido, yo le hablo a la población, si usted no ha salido el 21 de junio, no ha salido el 21 de julio, aliste su bandera para salir el 21 de agosto. Estas movilizaciones en este caso que dice su persona va a ser cada 21 de cada mes va a ser a nivel nacional ya casi finalizando con la entrevista. Estas movilizaciones Hilda van a ser a nivel nacional, cada 21 de cada mes a nivel nacional nos vamos a movilizar pacíficamente, escalonadamente, cada mes la movilización va a ser mayor hasta que logremos que el gobierno del MAS respete las garantías constitucionales, respete los derechos del pueblo boliviano. El día de ayer el ministro Hilda, con esto termino, el ministro de gobierno ha mostrado a los jóvenes detenidos como si fuesen delincuentes, los ha mostrado en sus redes sociales, pero a los narcotraficantes, a los asesinos de los policías nunca los ha mostrado. Ese es el nivel de violación de derechos del gobierno. Por eso estamos en las calles y vamos a lograr que el MAS respete las garantías y si no, que se vaya a su casa. Muchas gracias.